¿Ah? Gatitos hermanos jugando ¿Cuántos gatos puedes ver ahora? Mi bebé, ¿a dónde has ido? ¿Puedes oírme? Hola, hola ¿Quién se llevó al bebé? ¿Un monstruo tal vez? ¿Dónde estás? Pequeñín, pequeñín ¿Quién se llevó al bebé? Tal vez se perdió Hermanito, ¿en dónde estás? Amigo Rino, ¿puedes ayudarme? ¿Dónde estará mi hermanito? Mi bebé, ¿en dónde estás? ¿Puedes oírme? Hola, hola ¿Quién se llevó al bebé? Un monstruo tal vez ¿Dónde estás? Pequeñín, pequeñín ¿Quién se llevó al bebé? ¿Quién se llevó al bebé? ¿Dónde está el pequeño Kitty? ¿Dónde está el pequeño Kitty? Mi bebé, ¿en dónde estás? ¿Puedes oírme? Hola, hola ¿Quién se llevó al bebé? Tal vez se perdió Hermanito, hermanito Hermanito, ¿en dónde estás? Mi amigo Erizo, ayúdame ¿No has visto a mi hermanito? Mi bebé, ¿a dónde has ido? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Hola, hola ¿Quién se llevó al bebé? Un monstruo tal vez ¿Dónde estás? Pequeñín, pequeñín ¿Quién se llevó al bebé? Tal vez se perdió Hermanito, ¿dónde estás? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estás, bebé? ¡Oh, oh, oh! Un monstruo te llevó ¿Dónde estás, pequeñín? ¿Adónde te fuiste? ¡Oh, oh!